Rusia y Bielorrusia caminan hacia la integración económica Rusia y Bielorrusia han dado un paso más hacia la integración económica en el marco de la Unión Estatal con la firma de 28 acuerdos por parte de los presidentes Vladimir Putin y Aleksandr Lukashenko. Los acuerdos firmados el jueves, 4 de noviembre de 2021, están dirigidos a unificar los espacios económicos de ambos países y elevar el nivel de vida de sus ciudadanos. La implementación de estos programas integradores permitirá a Rusia y Bielorrusia crear condiciones empresariales iguales y unificadas, dijo el mandatario ruso durante la reunión telemática con su homólogo bielorruso y los jefes de gobierno de ambos países. El objetivo es profundizar la interacción entre Moscú y Minsk en las esferas tributaria, aduanera, acceso a compras estatales y los mercados energéticos comunes, explicó durante la reunión el jefe del gobierno ruso, Mikhail Misustin. Además, el texto prevé la implementación de políticas comunes en las esferas bancaria, crediticia y financiera, en la industria y la agricultura, así como en los servicios de transporte y los controles fitosanitarios y veterinarios, entre otros. Todo ello, afirmó el primer ministro ruso, permitirá crear nuevas empresas conjuntas y nuevos puestos de trabajo, así como incrementar las exportaciones de mercancías competitivas. Además, agregó que todo eso fortalecerá a su vez el sistema de seguridad social, los salarios y las pensiones de ambos países. La firma de estos acuerdos permitirá a las economías de ambos países funcionar en base a reglas comunes y coordinadas, lo cual abrirá amplias perspectivas para su desarrollo, según Putin. Unión con ventajas competitivas. Rusia y Bielorrusia abogan desde 1996 por la creación de la unión estatal, pero solo en los últimos tres años las partes lograron superar las diferencias y comenzaron a avanzar hacia acuerdos mutuamente beneficiosos. Finalmente, en septiembre pasado, Putin y Lukashenko acordaron los documentos en una cita en el Kremlin, entre los temores de Occidente de que el Rusia acabe por absorber a su país vecino. Sin embargo, por ahora ni uno ni otro mandatario prevén una integración política entre las dos antiguas repúblicas soviéticas. Relanzamiento de la asociación Por su parte, Lukashenko afirmó que la unión estatal de Rusia y Bielorrusia es la principal prioridad para Minsk. Hemos creado juntos un modelo integrador único, que garantiza derechos iguales a bielorrusos y rusos y profundiza la interacción económica, constató. De hecho, una vez aprobadas las medidas prácticas de implementación de los programas, ambos países iniciarán una etapa de relanzamiento del espacio económico común, dijo. Putin destacó sobre todo el gran progreso en la implementación de un mercado energético común, a pesar de que estos temas suscitaron por momentos discusiones acaloradas. El primer ministro bielorruso, Román Golovchenko, afirmó que las partes definirán hasta julio de 2022 los principios de funcionamiento del mercado común del gas, para firmar antes del 1 de diciembre de 2023 los correspondientes acuerdos. Además de los 28 acuerdos, los líderes de ambos países actualizaron su doctrina militar conjunta y adoptaron un concepto de política migratoria común. El mandatario bielorruso señaló que Moscú y Minsk tienen la intención de fortalecer la agrupación regional militar de la Unión Estatal, ya que es un escudo seguro para la seguridad no solo de nuestros países, sino de todo el espacio postsoviético. Profundizar la integración económica entre ambos países. Fue el objetivo de la firma de 28 acuerdos entre Rusia y Bielorrusia durante la reunión del Consejo Supremo del Estado de la Unión, a lo que se añadió una actualización de la doctrina militar conjunta. estos hechos anulan las intenciones de Estados Unidos y la Unión Europea de asaltar a Bielorrusia. Bielorrusia no es Ucrania la intentona de una adaptación de una revolución de colores, o primavera bielorrusa, cuya finalidad era un golpe de Estado y el derrocamiento del presidente, Alexander Lukashenko, tras las presidenciales de 2020, se ha convertido en uno de los inviernos más fríos y duros para los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea, que han fracasado en sus azotes a ese país eslavo. por el contrario, han resultado azotados. la reunión mantenida entre los mandatarios de Rusia y Bielorrusia aplastó definitivamente cualquier intento de tratar de someter a Minsk a los mismos designios que a finales de 2013 acabaron sometiendo a Ucrania, que derivó en un golpe de Estado, el exilio ruso de su entonces jefe de Estado, Viktor Yanukovych, y el posterior incendió que Occidente quiso imprimir a Rusia. puede que no haya sido coincidencia que estos acuerdos, sumados a la actualización de la doctrina militar conjunta, que deja histéricas a las autoridades europeas y estadounidenses, hayan tenido lugar el mismo día en que se celebraba el Día de la Unidad Popular de Rusia, y que Putin decidiera conmemorarlo en Sebastopol, en la península de Crimea. doble golpe de efecto. el reconocimiento de Lukashenko tampoco debe ser casualidad, que Lukashenko, quien hasta ahora no había reconocido la reunificación de Crimea a Rusia, lo hiciera bajo el recurso simpático de una broma, a modo de que ja, Vladimir Vladimirovich, Putin, solía prometerme que me llevaría a Crimea para mostrarme las novedades allí, para mostrarme lo nuevo que se ha hecho allí ya que se ha hecho un montón de trabajo y que me llevaría por la carretera a Crimea, pero se fue solo hoy no me ha invitado a unirme a él, dijo el presidente bielorruso. en este contexto, Putin afirmó que ambos países continuarán rechazando cualquier intento de injerencia en sus asuntos soberanos. la tarea de crear una atmósfera de estabilidad y seguridad en nuestras fronteras externas es de particular importancia. tenemos la intención de hacer frente conjuntamente a cualquier intento de injerencia en los asuntos internos de nuestros estados soberanos. y Rusia, por supuesto, continuará ayudando al fraternal pueblo bielorruso, manifestó. en este sentido, Moscú y Minsk han denunciado de forma reiterada el incremento de la presencia de fuerzas de la OTAN junto a sus fronteras. evidentemente el objetivo de la presión de la UE, UE, era crear una Ucrania 2 en las fronteras rusas, en este caso utilizando a Bielorrusia. ese era el objetivo, lo que claramente ha fracasado en toda su proyección y ahora nos encontramos, como hemos visto con anterioridad, con una situación contraria a lo que esperaba y deseaba a EEUU y la UE. un refuerzo orientado a las relaciones político-militares, que es muy importante el paso que se ha dado a nivel militar, puesto que estamos viendo como la UE y EEUU no dudan en dar nuevas alas a la agresividad ucraniana, observa al respecto el analista internacional Eduardo Luque. Economía integrada por otra parte, el jefe del Kremlin destacó que la implementación de los programas integradores permitirá al estado de la UE y Bielorrusia crear condiciones empresariales iguales y unificadas para ambos. la economía de los dos países comenzará a funcionar en base a reglas comunes y coordinadas, lo cual abrirá nuevas perspectivas, realmente amplias, para su desarrollo y tendrá un gran efecto positivo, que se percibirá en todas las esferas económicas sin excepción, abundo. a su turno, Lukashenko señaló que tras la firma de estos acuerdos los gobiernos de ambos países deberán tomar medidas para implementar una serie de soluciones iniciar una etapa de relanzamiento del espacio económico conjunto. evidentemente es un paso más en la dirección de una mayor integración entre los dos países y que alcanzará una unión entre ellos. de todas formas está claro que Lukashenko, que tuvo algún problema hace años, algunas veleidades pro-occidentales e hizo algún desplante al presidente Putin, ahora ha cambiado radicalmente de posición en la medida en que fue precisamente Rusia el que le ayudó enormemente a solventar el problema de aquella primavera que se levantó contra el propio presidente bielorruso. y ha cambiado su posición, porque no podía ser de otra forma, del reconocimiento efectivo de Crimea, apunta Eduardo Luque. gracias amigos, suscríbete a mi canal y dale like al vídeo si te gustan vídeos así.